En estos últimos meses de pandemia les hemos mostrado nuestros cuatro países favoritos de Asia. Japón, Indonesia, Vietnam y Myanmar. Y en este video les hablaremos de nuestro país número uno, dándoles un itinerario de dos semanas por el norte de la India. Chicos, deben saber que la India fue el primer país que visitamos como vaga juntos. Entonces si ven nuestros videos verán un gran avance entre esos videos y los videos que estamos haciendo ahora. Además de eso sentimos que pudimos haber visitado algunos lugares más que los que visitamos en este viaje. Entonces quédense viendo hasta el final porque aparte de nuestro itinerario también les daremos otros lugares que nosotros nos gustaría descubrir en nuestro siguiente viaje a este país. Sin tener ninguna expectativa de este viaje, este país terminó siendo nuestro favorito especialmente por la comida. En nuestro primer día descubrimos el platillo Taba Itli, comimos curry de cordero, samosas, dosas, tomamos glacis y obviamente el famosísimo chai. Pero hubo un platillo que descubrimos gracias a los chicos donde nos estuvimos hospedando, que fue este platillo famosísimo llamado Tandoori Momos. Hola chicos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hola, aquí estamos en un restaurante llamado Hunger Strike. Es un muy, muy buen restaurante. Y estos chicos hacen Tandoori Momos. Momos se encuentran todos los lugares en India y también en todas las regiones Himalayan, como Tibet, Nepal, Myanmar. Pero ellos hacen la siguiente cosa con los momos. Entonces, tomamos los momos y barbequen en un gran tandoor, que es como un gran oven, y que es marinado con diferentes sauces. Entonces, es muy bueno, muy delicioso. Definitivamente debes probar algo de Tandoori Momos. Namaste. ¿Qué opinan de lo que estoy a punto de comerme? Está como para chuparse los dedos. Dígan si no. ¡Delicioso! Nuestra primera parada en la India era la capital, Nueva Delhi. Obviamente hay un montón de lugares que puedes visitar en esta ciudad, pero lo que nos llamó la atención era la presencia de diferentes grandes religiones. Visitamos Bangla Said Burudwara, que es el templo del sijismo más importante en Nueva Delhi. Fuimos al cuarto recinto religioso más grande del mundo, que es el templo hinduista de Akshardam. Del que desafortunadamente no pudimos documentar nada, porque en el lugar no permiten entrar cámaras ni de foto ni de video, pero si ustedes buscan en internet información sobre este lugar y buscan algunas fotografías, van a ver que es hermosísimo y la verdad es que les recomendamos muchísimo visitar este lugar. Aparte de esto, visitamos uno de los nueve templos del Bajaísmo en el mundo, el templo del Loto. Y para terminar descubrimos Qutub Minar, un lugar de veneración del Islam y donde se encuentra el minarete de piedra más alto del mundo. Pero el lugar que más nos gustó en Nueva Delhi era el barrio de Chantnichau, con su caos encantador y sus miles de tuk-tuks. Y este lugar es donde se encuentra el mercado de especias más grande de todo Asia, que lleva en funcionamiento desde el siglo XVII. Pero mucho ojo que los olores que van a percibir ahí no solo va a ser con el olfato, sino con sus cinco sentidos. Te entra todo el olor del chile rojo en la nariz y espontáneamente empiezas a toser. Pues no hay forma de no toser. Al subir a esta azotea, lo primero que pensé fue esto huele como cuando mi mamá está haciendo algo con chile en la cocina y todos estamos tose y tose. Otra cosa que descubrimos en Chantnichau era el pan, hecho con hoja de betel y nuez areca, y que se consume en todo Asia por sus propiedades psicoactivas y estimulantes. Está muy fuerte. El segundo sitio que visitamos fue Agra, donde se encuentra el Taj Mahal. Y para llegar ahí tomamos el transporte más popular de todo el país, que es el tren. Para reservar tus boletos para el tren, necesitas un ID de la India. Obviamente nosotros no lo tenemos, entonces siempre pueden pedir ayuda en el hostal donde se están quedando. Y otro tip que les tenemos es que si viajan en la clase más barata, por decirlo así, bueno, somos mochileros, entonces siempre quieres lo más económico. Siempre hay camas. Son tres camas. La cama de abajo la usan en el día para sentarse. La cama del medio la usan como respaldo para la espalda. Entonces si siempre quieres tener tu cama para ti mismo, entonces debes pedir una cama que está hasta arriba. Así lo hicimos nosotros también. ¿Sabían que el Taj Mahal es un símbolo de amor? Es un mausoleo que el quinto emperador mogol Shah Jahan construyó para su esposa favorita Mumtaz Mahal, quien había fallecido en el parto de su décimo cuarto hijo. Y para visitar el Taj Mahal, aquí hay tres cosas que deben saber. El primero es que les recomendamos visitar el parque que está al otro lado del Taj Mahal, al otro lado del río, que se llama Meta Baj. Espero que lo estoy pronunciando bien. La entrada cuesta 200 rupias, pero desde ahí tienen otra perspectiva de este magnífico edificio. La segunda es que como ustedes saben, es una maravilla del mundo y por lo tanto la gente obviamente quiere visitarla y siempre hay demasiada gente. Así es que si quieren tener el lugar medio vacío, traten de llegar súper temprano. Y eso lo pueden hacer comprando sus boletos en la puerta oriental o la puerta occidental una hora antes del amanecer. Y por último, pero no menos importante, es el precio que van a pagar para entrar y admirar esta maravilla del mundo, que son 1,100 rupias. Desde Agra tomamos un tren al estado de Rajasthan, donde pudimos haber visitado Jaipur, Udaipur, pero nosotros decidimos ir a Jaipur. Chicos, en Jaipur ni siquiera visitamos la ciudad, pero estamos seguros que vale la pena y cuando regresamos a la India seguramente lo vamos a hacer. Pero allá lo que queríamos hacer era descubrir el desierto de Tar. Entonces tomamos un taxi hasta el desierto y nos quedamos una noche en el Samsara Desert Camp, que es un campamento súper lujoso. Obviamente no es una actividad para mochileros, pero pues queríamos una noche de lujo. Y si eso es lo que ustedes también quieren, esta es una buenísima recomendación porque nos gustó muchísimo. El penúltimo lugar que visitamos fue la ciudad dorada, Yaisalmer. Aquí visitamos el fuerte de Yaisalmer, que nos da una vibra como si estuviéramos en Agrava y nos sentíamos como si estuviéramos en la película de Aladino. Y no me podía ir de este lugar sin hacerme un tatuaje de henna. Otra actividad súper popular que pueden hacer aquí es hacer un safari en camello y dormir bajo las estrellas en el desierto. Pero nosotros no lo pudimos hacer porque tuvimos un cambio de itinerario, pero seguramente es algo que van a disfrutar hacer. Este cambio de itinerario nos llevó por una ruta loquísima. Un bus de regreso a Jodhpur, después un bus nocturno a Nueva Delhi y finalmente un vuelo nacional a la ciudad de Amritsar. A pesar de que Amritsar no estaba en nuestro itinerario, terminó siendo uno de nuestros lugares favoritos. El primer lugar que visitamos aquí era el Wagga Border. Tomamos un tuk-tuk que nos llevó 30 kilómetros hasta la frontera con Pakistán. El Wagga Border es un puesto fronterizo entre la India y Pakistán donde cada día desde 1959, dos horas antes del atardecer, soldados pakistaníes e indios marchan por la calle fronteriza bajo un excéntrico desfile que termina en el descenso de las banderas de ambas naciones. Este desfile es una muestra de la cooperación y la fraternidad entre los dos países pero al mismo tiempo también de su rivalidad que surgió tras la repartición de India y Pakistán en 1947, naciones que anteriormente, juntos con Myanmar y Bangladesh, solían pertenecer a la India británica. Por la misma razón de que no estaba en nuestro itinerario Amritsar, pues no teníamos idea de qué cosas hacer en esta zona del país, pero afortunadamente encontramos muchísimos locales que nos dieron la misma recomendación. Y la verdad fue una experiencia única porque visitar el Wagga Border y presenciar esta ceremonia, creemos que es algo que no se puede ver en muchos lados del mundo. Entonces, si andan por Amritsar, por favor vayan porque... ¡Wow! Es impactante. Es impactante y nos impresionó mucho. Pero el Wagga Border no es la razón por la cual los viajeros visitan Amritsar. Es para visitar el Templo Dorado, que es el templo más importante del Sijismo. El Sijismo es una religión fundada por Gurún Anak que se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam durante los siglos XVI y XVII en la región de Punjab. Tiene entre 25 y 30 millones de seguidores y su templo más importante es el Templo Dorado de Amritsar. Un Sije debe visitar este templo por lo menos una vez en su vida. A pesar de que no conocíamos al Sijismo como una religión, nos encantó mucho visitar este lugar porque el mantenimiento de este templo como todos los otros templos del Sijismo en el mundo se realiza exclusivamente por voluntarios Sijes y nos encantó ver eso, la experiencia. Pudimos entrar a la cocina, recibir de comer, pudimos ayudar a hacer los chapatis y simplemente estar ahí y experimentarlo todo. Fue súper padre y fue el mejor lugar para terminar nuestro viaje en la India. Algo que nosotros no supimos antes de visitar este lugar y que nos hubiera encantado saber es que como viajero también puedes quedarte a dormir ahí de una manera gratuita. No sabemos cuál es el procedimiento ni qué es lo que debes hacer pero es posible por si les interesa. Y bien chicos, este ha sido nuestro itinerario de dos semanas por el norte de la India pero como lo prometido es deuda les dijimos que les teníamos unos lugares extras que pueden visitar si tienen un poquito más de tiempo visitando este país. Entonces ya mencioné Jaipur y Udaipur pero también pueden ir a Dharamsala que es un pueblo muy en el norte en los bordes del Himalaya y donde vive el Dalai Lama y la ciudad de Varanasi ciudad sagrada en los bordes del río Ganges y estos son lugares que nosotros sin duda vamos a visitar en nuestro próximo viaje a la India. Antes de venir a la India la gente me decía o lo vas a odiar o lo vas a amar pero esta es mi opinión este es un país que se debe vivir disfrutar y así podrás entenderlo. Chicos, esperamos que les ha encantado este video por favor denle like compártanlo con todos sus amigos viajeros y suscríbanse a nuestro canal y si quieren saber cuál es nuestro siguiente destino no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos ¡Dangyabat!